El gobernador Graco Ramírez Garrido aclaró que su estrategia de seguridad no ha fracasado, por el contrario afirmó que la batalla contra los grupos criminales está ganada. En su discurso negó que su gobierno esté del lado de los delincuentes, por el contrario dijo que su batalla anticrimen ha dado resultados, logrando disminuir los altos índices delictivos. Y es que a menos de cuatro meses de que venza el plazo, que el jefe del Ejecutivo propuso que en 18 meses disminuiría la inseguridad en la entidad y ante las críticas de sus opositores de que ha fallado su estrategia en materia de seguridad, el gobernador le respondió que el fracaso no existe porque apenas están comenzando, que no se calienten los avisos, estamos comenzando. Precisó que con su táctica se ganará la batalla contra la violencia y la inseguridad y es que dijo vamos a ganar la batalla y no nos van a detener. Una vez más, Ramírez Garrido aseguró que el mando único policíaco es ejemplo a nivel nacional y reconoció que ha sido posible a la suma de voluntades de los alcaldes y esto lo aprovechó al reconocer la colaboración del edil de la capital Jorge Morales Barud en este primer informe de gobierno que rindió hoy a los cuernavacenses. Y es que también el jefe del Ejecutivo lanzó una advertencia a los grupos criminales que operan en Cuernavaca y Morelos. Dijo Graco Ramírez que sepa la delincuencia que vamos a estar observándolos con la colocación de cámaras de videovigilancia. Finalmente, al concluir su pronunciamiento por el primer informe de gobierno de Jorge Morales Barud, el gobernador ofreció al edil de la capital de extracción priista a seguir trabajando sin distintos partidistas. Gracias. 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 Gracias.